Música Funcionarios del gobierno reciben el primer jalón de orejas al presentar informe de su secretaría de estado ante presidenta Xiomara Castro. Transportistas piden a la mandataria Xiomara Castro reunión de urgencia para buscar una salida al cobro de extorsión que golpea duramente al rubro. Alcaldía de la Ceiba aprueba el 100% de incremento en la tasa municipal vehicular para el financiamiento de obras. Diez días tardará el estudio socioeconómico que se realizará a los 105 autopostulantes que siguen en la carrera para una candidatura a magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Todo listo para la Expo Familia 2022 que se realizará este domingo en la ciudad industrial del país, San Pedro Sula. A pocas horas del Mundial Qatar 2022, redes sociales explotan por fotografía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos. Este es su noticiero hoy mismo fin de semana con Marlon Reyes. Honduras, qué gusto que nos acompaña a través de noticieros hoy mismo fin de semana y muchas informaciones que estamos listos para desarrollar a continuación. Saludo a mis compañeros con señales en vivo en este momento. En la ciudad de la Ceiba se encuentran a un monje, también aquí en la capital Marlon Escobar y por supuesto Loren Dolmo que se encuentra desde un sector aquí en el Boulevard Suyapa. Loren, las famosas 31 horas del té que comenzaron ayer a las 11 de la mañana y que obviamente fue seguida a través de la radio, Vox FM y también a través de TSI. El cierre espectacular que tuvieron hace tan solo unos minutos ha finalizado. Usted nos tiene detalles porque acaban de finalizar con mucho éxito estas 31 horas del té. Adelante, Loren. Así es Marlon Reyes, en efecto, ubicado con los chicos de la hora del té y es que vean el ambiente emotivo. Mucha gente ha hecho presencia en este sector del Boulevard Suyapa y es que miren, se han cumplido, Carlos Acosta, las 31 horas del té con mucho éxito. Ha hecho presencia a mucha población y la gente está pues muy contenta. Correcto, muchísimas gracias a usted. Bueno, primero agradecer al canal, agradecer a todo el departamento técnico, toda la gente que vino, toda la gente que está atrás durante muchísimo tiempo antes de que esto suceda y felices de que esto volviera a pasar. Claro que sí, Carlos. El propósito de estas 31 horas para la gente que no sabe cuál era. Era llevar ayuda a los diferentes asilos de la ciudad capital en San Pedro Sula. Por ahí supe que también en San Pedro Sula, en la ceiba, llevaron también ayuda a los asilos y que la gente lo hiciera a ella misma. O sea, motivar, incentivar a la gente que fueran y muchos cumplieron, muchos fueron y esa era la idea principal. Claro que sí, es que la gente vino en masa, hizo presencia, escucharon la hora del té en muchas partes del mundo. Correcto, hoy, según nos dice la People del Departamento del Sistema de Emisoras Unidas, fue un día que se rompió el récord en escuchas en el app de Emisoras Unidas. Mucha gente escuchó el programa afuera de Honduras y eso nos llena de mucha alegría saber que el programa es referente para los hondureños que ven en el extranjero. Qué excelente, y es que vemos la gente, el ambiente, el movimiento y qué bonito, porque eso es lo positivo, que Televisentro y Emisoras Unidas tienen injerencia en muchas partes del país. Correcto, realmente que la gente venga por un programa de radio es una cosa bastante buena, vamos a otro, vamos a un after party después de esto, donde esperamos ver a más gente todavía y nos llena mucha alegría. Y recordar que la hora del té no es solo de Carlos Fernando, es toda esta gente que ves acá, que son los que siempre salen en el programa con nosotros. ¿Dónde será este after party? Porque es importante invitar a la gente también. Vamos para LHT Plaza, allá en la Colonia Palmira, y ahí vamos a estar con la gente que llegue. Excelente, unas palabras de agradecimiento para la gente que los ha respaldado. No, gracias, de corazón no tengo palabras para decirle a toda la people que siempre nos acompaña. Gracias a la gente de ustedes que siempre nos apoyan, gracias de infinitas, de verdad, porque siempre han estado con nosotros y nos han dado el 100. Muchísimas gracias a Carlos Acosta, y es que vean ustedes, con todo este ambiente emotivo, la alegría de los jóvenes. La gente ha hecho presencia en este sector y en vivo y en directo ellos han respaldado a la hora del té. Los chicos están muy contentos, han venido con camisas, donde dicen las 31 horas del té, identificados con cada uno de ellos. Y es que la radio tiene mucha injerencia en todas partes del país, hasta a nivel mundial. Miren cómo ha venido la gente, ha venido muy contentos. Y vamos a dialogar con algunas de las personas que han venido aquí al sector. Santos, si me acompaña, vamos a bajar, porque hay gente que ha venido hasta identificada con su camiseta. Y vamos a preguntarles si son fieles oyentes de la hora del té. ¿Usted es fiel oyente de la hora del té? Número uno, yo soy la fan número uno. Desde el primer día lo he escuchado, es que soy la mamá. Excelente, vamos a dialogar con otro de los chicos por aquí, porque el ambiente está muy movido. Mi amigo, fan número uno de la hora del té. Claro que sí, claro que sí, mucho gusto. Ramón Nieto, para hervirle. Estamos aquí felices, felices de haber participado en esta actividad. Ellos nos motivan a seguir creciendo, a seguir avanzando en este proceso, porque nuestros ancianos son uno de los grupos más abandonados. Hoy que estuvimos con uno de ellos, platicamos y es muy bonito escuchar sus historias y ellos nos están motivando con esta actividad y ojalá que se sigan cumpliendo. Qué excelente, y es que esto debe ser motivo de motivación también para que ellos se sientan queridos por la sociedad. Claro que sí, yo tengo mis dos abuelas y yo las escucho hablar a mis abuelas, contarles sus historias. Y hoy que estuve con el asilo de ancianos, estuvimos en CEDER y fue genial, fue genial escucharlo y escuchar todas sus historias. Me repite su nombre. Ramón Nieto. Excelente, Ramón, muchas gracias. Bueno, vamos a dialogar con otras personas por aquí que las vemos activas, vemos activos a los chicos, mi amigo, con la camisa de la Hora del Té, super fan, estamos en vivo. Un mensaje para todos. Es feliz, ¿verdad? Estas 31 horas del Té, más que emocionado, porque realmente esto constaba de ser solidario, de ser una mejor persona, aunque sea por un día, realmente, y que deberíamos de tratar de hacerlo siempre. Pero hoy el hondureño demostró que tiene buen corazón y que siempre podemos hacer más por nuestro país. ¿Cuál es su nombre? Alexander Avilés. ¿Alexander, usted ya visitó algún asilo y todo? Sí, fui a Hilo de Plata, a dejar ahí una pequeña ayuda. Y con hueves, cuando vemos a los ancianos en condiciones vulnerables, ellos necesitan de nosotros. En algún momento, pues, nosotros podemos llegar a esa edad y uno tiene que ser más humano, tiene que ser más humano y ser más solidario con nuestros señores. Excelente. Y es que vean, han venido personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, gente, pues, desde los más pequeños hasta los más adultos, identificados con las camisetas de las 31 horas del Té, con todo el ánimo, la felicidad, mi amigo, identificado con su camiseta. Sí, claro. Somos fanáticos del programa, lo seguimos desde que empezaron, como hace más de ya casi 15 años. Recuerdo que era por allá, por el 2007, cuando los empecé a escuchar. Muchos de nosotros casi nos hemos convertido como en familia. Somos conocidos que año con año nos reencontramos para estos eventos. Hay muchos que se han juntado al programa producto de las recomendaciones que uno hace o uno, los amigos de uno se dan cuenta que uno escucha el programa y el programa se vuelve adictivo. Definitivamente estos dos tipos son unos personajes increíbles. Su forma de hacer un talk show es increíble. Parece que no tuvieran guión. Simplemente hablan, hablan, hablan y uno se vuelve fan. ¿Cuál es su nombre? Héctor, Héctor Sánchez. Bueno, Héctor, un último mensaje para todos los que lo están viendo ahorita. No, no, no. Agradecerles a todos los que han apoyado el evento. Primero, tiene una labor social, ¿no? El tema de apoyar a los asilos de ancianos. Siempre el componente social que el programa tiene. De ahí, pues, a todos los que escuchan la hora del té, esperemos que tengamos Carlos y Fer para rato. Saludos. Excelente. Muchísimas gracias a Héctor Sánchez. Y es que vean, el ambiente pues continúa aquí. Y como ya han escuchado nuestros queridos televidentes, pues, continúan off the party. Y de momento con este reporte, regreso a Estudios Principales. Gracias, Loren. La vemos muy, muy emocionada realmente. Y qué alegría nos da este poder de convocatoria que tiene La Hora del Té, este programa. Ahí es donde usted mira y se da cuenta que a pesar de los streaming, a pesar de tantas aplicaciones donde usted puede escuchar música, el poder de convocatoria que tiene el mundo de la imaginación, como también se le conoce a la radio, los que trabajamos en radio, los que hemos trabajado en radio, realmente nos sentimos satisfechos de ver cómo la gente acude realmente. En este caso, con los amigos de La Hora del Té que han tenido este poder de convocatoria y sobre todo que aprovechan ese poder que tienen, ese poder de convocatoria para transformarlo en ayuda, en ayuda para estos asilos de ancianos que se han visto beneficiados. Son varios los hogares de estos abuelitos que se han visto beneficiados. Proceder, Hilo de Plata, María Eugenia, Salvador Aguirre, incluso el asilo de ancianos del Hospital San Felipe. Y aquí están las imágenes, hablan por sí solas. Qué gusto y qué éxito realmente el que tiene el programa La Hora del Té de Vox FM y con esta súper maratón que tuvieron de 31 horas al aire sin parar. De verdad que estamos muy contentos. Gracias por Vox FM, por Emisoras Unidas y por supuesto por nuestros amigos de La Hora del Té que finalizaron con broche de oro a través de TSI. Vamos ahora de inmediato con Lo Último en Noticias. Esto es Lo Último en Noticias. Lo tiene nuestro compañero Nahum Monge en la ciudad de La Ceiba. Nahum, se ha realizado un cabildo abierto. ¿Cuál fue la decisión importante que se ha tomado para todos los ceibeños en este cabildo? Muchísimas gracias. Buenas tardes, Marlon, televidente de Noticieros hoy mismo, fin de semana. Y es que mediante un cabildo abierto, convocado por parte de las autoridades municipales de esta ciudad puerto de La Ceiba, se ha determinado aprobar el aumento de un 100% a la tasa vehicular a partir del próximo año. A esta petición que realizaban los corporativos, hay muchas oposiciones, pero los mismos no asistieron al cabildo. ¿Qué dicen las autoridades municipales luego de que se aprobara el mismo? Escuchemos a continuación. Así es, mire, un día de fiesta, un día histórico para la ciudad, ¿verdad?, donde hoy una fiesta cívica nos impulsa hacia el desarrollo. La Ceiba ha dicho sí a dar su aporte a la tasa vehicular para poder tener tres megaproyectos que junto con dos que nos está dando el gobierno vamos a tener cinco y donde la Ceiba, todo lo que se perdió, unas décadas de mala administración, hoy la recupera en un solo día. Así es que contentos y la Ceiba a celebrar. Dijeron que sí. Dijeron que sí a estos tres proyectos, dijeron que sí al desarrollo de la ciudad de La Ceiba. También nos dieron el visto bueno en el proyecto que hemos planteado hace unos meses atrás de la actualización de la tasa vehicular, donde esos fondos van a ser utilizados para la ejecución de esos tres proyectos tan importantes para la ciudad. Prolongación del Boulevard del Este, que es un proyecto de 3.8 kilómetros, el puente Paso Desnivel a las alturas de la colonia Suyapa, que es donde congestiona el tráfico yendo hacia el sector de Colón, y el puente Paso Desnivel que conecta la CA13 con el Boulevard de la Amistad, que ayuda a liberar el tráfico de todas aquellas personas que nos visitan del sector oeste de la ciudad ingresan hacia el centro de la ciudad. A este cabildo abierto asistieron al menos unas mil personas quienes dijeron sí al aumento a un 100%. No, 35, al menos unas 35 organizaciones populares, es decir, los taxistas, las organizaciones sociales, también los representantes de los diferentes mercados de esta localidad se han mantenido en contra del aumento al 100% de esta tasa vehicular, quienes no asistieron pero han indicado de que tomarán acciones, y es decir, en los próximos días tendremos cuáles serán las consecuencias de este aumento que se dio, del cual para un porcentaje de la población seiveña consideran que es un nuevo trancaso debido a la situación económica que impera en el país. Marlon, esto ha generado ya a partir de este momento diversas opiniones de los sectores que por supuesto tendremos en las diferentes emisiones de noticieros o en los sectores de consulta, te escucho atentamente. Y entendemos que hay crispación realmente entre los habitantes de la Seyban, aún durante toda la semana con Gustavo Bustillo, incluso contigo, hemos obtenido reacciones tanto a favor como en contra en relación a esto. Acabamos de escuchar al alcalde decir estamos celebrando una fiesta, sabemos de que hay una situación bien difícil en el tema económico del país que no sabría yo realmente si es el término correcto es decir, estamos en una fiesta después de aprobar este incremento del 100% a la tasa vehicular. Mencionaban de hecho incluso también tres proyectos y lo repetimos Naum Monge, usted que está en la ceiba y nos amplía, ¿cuáles son esos tres proyectos de infraestructura? Así es, Marlon, los tres proyectos es la continuidad del Boulevard del Este que serían en varios kilómetros saliendo hacia el departamento de Colón, específicamente a conectar la ciudad por el sector este con la colonia Satuyé que es uno de los sectores con mayor población últimamente acá en los distintos sectores del litoral atlántico del país y específicamente aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba. El otro proyecto es un puente a desnivel en el sector de la colonia Suyapa que conecta con la mayor parte del centro y que también es una conexión directa para la gente que ingresa del departamento de Colón y que también sale hacia los sectores de tela. El otro sería un puente a desnivel cerca donde nosotros estamos ubicados que es en la colonia en el sector del bulevar La Amistad cerca del sector conocido como La Santa Marta aquí también se pretende construir un puente a desnivel con el objetivo de descongestionar el tráfico vehicular que se da en este sector. Estoy ubicado a pocos metros podríamos decir donde se va a construir este puente a desnivel que es en el bulevar La Amistad porque de aquí a mis espaldas de donde estoy ubicado en este preciso instante es donde sale cierta parte del tráfico vehicular del centro de la ciudad para poder llegar a la carretera CA 13 al otro costado de donde estoy ubicado está la calle 8 que es el proyecto que está en construcción y que esto vendría a aliviar un poco la situación del tráfico vehicular que se da específicamente en las horas picos en la ciudad puerto de La Ceiba los sectores algunos coinciden de que se hubiese esperado que se terminara el proyecto de la calle 8 que es el que tanto hemos soñado y que hemos anhelado y que con este podría concluir esta situación terrible que se ve acá en la novia de Honduras debido a los grandes tráficos vehiculares que se dan en horas de la tarde y en horas de la mañana bien veremos en qué termina Nahum si entendemos de que son necesarios algunos proyectos para que se puedan desarrollar las ciudades pero realmente por otros sectores es visto como un trancaso y vamos a esperar Nahum en el transcurso de las horas y los días que es lo que o las acciones que van a emprender realmente las personas que no están a favor del mismo muchas gracias Nahum Monge por este contacto desde la ciudad de La Ceiba continuamos con más informaciones a una pausa nos vamos al regresarle tendremos detalles a usted de la Expo familia mira a nuestro compañero Orlin Martínez en bicicleta esto es mañana ya nos tendrá detalles Orlin Martínez que se ha vuelto ciclista ya le contamos al volver de la pausa bien continuamos con las informaciones de inmediato nos enlazamos ahora con Marlon Escobar lo último relacionado a esta junta nominadora que es la encargada de presentar estas personas que serán las candidatas a la nueva Corte Suprema de Justicia Marlon así es buenas noches Marlon Reyes y Pueblo Hondureño que se informa a través de noticieros hoy mismo y es que continúa el proceso y el trabajo por parte de la junta nominadora esto en la elección a los próximos candidatos a la Corte Suprema de Justicia hoy realizaron una reunión para dar inicio a lo que es la fase de investigación pero que sea Josué Padilla vocero de la junta nominadora que nos amplíe más información recibimos un informe un poco más detallado de la superintendencia de pruebas de confianza firmamos y le dimos el listado de las personas que pasan a la siguiente etapa que fue publicado el día de ayer para que comiencen a preparar las labores de investigación que vamos a tener como señala la ley sobre esta etapa y también estamos preparando en este momento las notas que vamos a enviar a las distintas instituciones del Estado para que nos informen sobre los postulantes tanto el Ministerio Público con todas sus fiscalías la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el Tribunal Superior de Cuentas el Poder Judicial la Organización de Política Limpia entre otros órganos que nos den información detallada sobre los distintos postulantes bueno la ley señala que las instituciones tienen 10 días para darnos la información una vez que se ha entregado la misma en ese sentido una vez que la tengamos va a depender la cantidad de información el volumen de la misma y la dificultad de la información que nos den para ver cuánto nos vamos a tardar nos hemos fijado algunos plazos y esperamos poder salir a tiempo yo creo que así bien gracias a nuestro compañero Marlon Escobar por este informe pues bien son 10 días en los que tardará este estudio socioeconómico que se realizará a los que han quedado son 105 autopostulantes y vamos a estar por supuesto pendientes para llevarles a ustedes todos los detalles del mismo pasamos a otras informaciones de inmediato la fiesta del mundial en breve vamos a tener detalles a usted para llevarles sobre lo que está pasando con Qatar 2022 que estamos ahora pero antes vamos a enlazarnos con Orlin Martínez que lo veíamos haciendo deporte Orlin estaba en una bicicleta la Expo Familia ya está también a horas al igual que Qatar 2022 la Expo Familia de igual forma está ahora para desarrollarse en San Pedro Sula usted tiene los detalles y lo vemos bien acompañado adelante Muchísimas gracias Marlon es gusto saludarle a esta hora de la noche desde las instalaciones de Expo Centro en San Pedro Sula donde ya pues se puede disfrutar de las actividades que se desarrollarán mañana a partir de las 7 de la mañana pero ya los preparativos ya están para que las familias vengan a disfrutar de este gran evento la Expo Familia que se desarrolla por primera vez en la ciudad de San Pedro Sula y nosotros ya estamos en el ambiente con esta bicicleta y Fabiola que nos ha facilitado esta bicicleta y nosotros prácticamente quedamos cabal esta es nuestra medida una bicicleta 20 creo que es esta si no me equivoco y nosotros estamos aquí cabalitos pero voy a dialogar con uno de los organizadores que ya está aquí representante de Expo Centro o de Televisentro perdón de la Expo Familia es este nombre que es un poco Racedic Bertrán Racedic todo pues se está preparando ya para que mañana las familias puedan disfrutar de este bonito evento que une el objetivo es unir a las familias en momentos tan difíciles que vive el país y la invitación es para mañana Racedic que van a disfrutar al máximo cada una de las actividades y atracciones que tenemos preparadas en esta Expo Familia a partir de las 9 de la mañana a ver que vamos a tener mañana mañana vamos a tener una gran cantidad de diversión inflables juegos mecánicos como pueden ver allá me gustaría que enfocaran aquella 360 que estamos viendo esa bicicleta 360 la verde la verde que está allá esa quiero que la enfoquen es un juego bastante divertido vamos a tener inflables podemos ver también aquí el área de escenario donde los colegios de San Pedro Sula varios de los colegios más importantes de la ciudad van a tener sus presentaciones artísticas en este escenario dentro de las actividades vamos a tener ring de boxeo un toro mecánico granjita de animales paintball bungee gran cantidad de inflables vamos a tener la inauguración del mundial en nuestro estadio virtual en uno de los salones de Expo Centro y una gran cantidad de expositores que van a estar mostrando sus productos y alimentos deliciosísimos y grandes marcas que nos están acompañando para ofrecer sus productos y servicios así que todo esto y muchísimo más que me quedo corto en la Expo Familia en San Pedro Sula por cierto mañana entiendo que va a estar la copa del club deportivo Olimpia eso es importantísimo porque se me escapaba una de las cosas que va a encantar al público y es que la reciente copa del Olimpia en la copa con Caca verdad va a estar presente con otro grupo de copas del gran y el famoso el más grande de Centroamérica el León entonces mañana van a poder ver cada una de estas copas y por supuesto también las copas del Maratón van a estar del Real España los jugadores del Real España pudieron tener esa cercanía con la población también jugadores del Maratón en fin va a ser algo espectacular porque va a haber un espacio un cachito o no mejor dicho un cachote para cada miembro de la familia y pueden venir con sus mascotas es sumamente importante muchísimas gracias voy a tocar la bandera de la próxima selección que va a ser campeona del mundo la selección de Brasil encabezada por el jugador del Real Madrid miren aquí está la próxima campeona del mundo Marlon Reyes usted continúa informando nosotros nos quedamos aquí porque ya hay diversión en la víspera de la Expo Familia en Expo Centro San Pedro Sula vuelvo a estudios principales bueno y estoy de acuerdo coincido mi estimado Orlin esperemos de que al final del Mundial de Qatar estemos celebrando juntos gracias Orlin por este contacto desde San Pedro Sula en otras informaciones nuestro compañero Alex Lainez ha hecho una ardua labor realmente en Santa Lucía se han reunido de forma inusual el llamado gabinete ampliado del gobierno ¿cuál ha sido realmente el tema principal de esta reunión Alex? gracias a Marlon como usted lo ha manifestado se han reunido a través de la convocatoria que realizó la Presidenta de la República Xiomara Castro a su gabinete de gobierno ampliado entre los puntos a tratar es la evaluación de los ministros o los titulares de las secretarías de Estado directores y gerentes en el engranaje gubernamental pero ampliando en detalle Manuel Zelaya Rosales asesor presidencial lo escuchamos la Presidenta va a venir más tarde a las conclusiones de la reunión y a dar sus aportes hay una evaluación de tres partes primero se evalúa todo el proyecto de refundación nacional el proyecto de refundación nacional es la propuesta de la Presidenta segundo es la evaluación sobre el país y la tercera sobre los ministros y las instituciones los secretarios de Estado y además los institutos ahí las declaraciones del asesor presidencial pero el secretario privado Héctor Zelaya mencionó que la primera etapa de esta reunión de gabinete de gobierno ampliado se realizó con la ausencia de la Presidenta de la República escuchamos a Héctor Zelaya bueno la expectativa es hacer un monitoreo de cuáles son todos los logros y las ejecuciones que han tenido todos los ministerios en este caso los secretarios de Estado las instituciones y ver a dónde están esos obstáculos dónde están esas trabas esos nudos para poder ir también desemarañando todos ellos para poder abrir un poco la ejecución nos recuerda a qué hora va a arribar la Presidenta pues vamos a ver el desenlace de toda esta primera etapa de la agenda también los titulares de algunas secretarías como de planificación y estrategia recordaron que son dos puntos los torales a evaluar en esta reunión de gabinete y ya escuchamos a Ricardo Salgado algo de rutina es un consejo de ministros cerca del final del año hay dos puntos que vamos a tratar uno que a mi juicio es muy importante que tiene que ver con las comunicaciones del Estado y el otro que es una evaluación de rutina que es natural también es importante que nos evalúen porque es fundamental hacer buen trabajo se habla de que los que salgan no muy bien evaluados podrían ser destituidos esa es decisión de la presidenta se habla de una reunión de gabinete ampliado que significa esto como usted lo mencionaba Marlon que no solo esta reunión aboca a los titulares de la secretaría de Estado mencionábamos también a los directores y a los gerenjes de estas entidades centralizadas y no centralizadas incluyendo a alcaldes en este momento escuchamos a Jorge Aldana Edil Capitalino si la presidenta nos ha convocado a acompañarla en este consejo de ministros nosotros venimos a hacer acto de presencia y también informar de todos los avances de los trabajos en la capital recuerde que tuvimos una conferencia de prensa ya por el 14-13 de septiembre en el cual anunciamos algunos inicios de algunos trabajos en la ciudad capital hoy también venimos a hablar de un plan de alivio al tráfico en la ciudad que es sobre todo en estas épocas de diciembre se complica mucho más para atender la colaboración también del gobierno central sobre todo de la policía nacional en distintos temas que son de interés para la ciudadanía la población quiere saber los resultados y los alcances de esta reunión de gabinete de gobierno ampliado esto se va a conocer a las 8 de la noche porque es la secretaría de la presidencia que ha convocado a esa hora para una conferencia de prensa donde se darán a conocer esos puntos mientras tanto quedamos a la espera momento de una pausa comercial volvemos enseguida en sus noticieros hoy mismo sigue en aumento el precio de la canasta básica para los hondureños Daniel Mejía desde Choloma nos amplía bien muchísimas gracias nos encontramos con el propietario de Lacto Don Mas lamentablemente continúan incrementando los precios de la canasta básica Pax preocupante la situación buenas tardes gracias verdad por la entrevista si la verdad que es bastante preocupante hemos tenido un incremento a partir del lunes de una empira en el precio del pollo la libra el embutido también ambas marcas verdad las marcas de ambas del mercado como son Cargill y Cadeca han incrementado juntas un precio parejo un lempira por libre en el pollo y todos los embutidos patas menudos todos sufrían un incremento pechuga deshuesada casi todos los derivados del pollo también tenemos el cartón de huevo verdad a 135 lempiras el frijol sufrió un incremento el día miércoles ya el pedido que nos que nos entregaron el día miércoles ya venía con un lempira más la libra actualmente está 23 lempiras la libra de frijol verdad nuevo eso sí que es un frijol rosadito nuevo pero sí hemos experimentado varios incrementos también con otros productos como de temporada como son las las latas de chícharo de maíz ha tenido un incremento significativo para esta temporada está bien difícil está bien preocupante pero ahí vamos echándole ganas muchas veces ustedes para poder mantener la clientela absorben estos incrementos claro porque muchas veces tenemos que absorber como dice usted ese incremento no se lo podemos trasladar directamente al consumidor tratamos de platicar con ellos antes verdad y decirle por esta semana vamos a absorber nosotros el costo pero la siguiente semana vamos a tener que hacerle un movimiento pequeño significativo pero pequeño a los productos bien muchas gracias bueno preocupante la situación ha incrementado lo que son las carnes en el municipio de Choloma desde el día lunes con este informe del programa a Estudio Prípales bien gracias Daniel y los azucareros han sido reconocidos como gremio socialmente responsable la asociación de productores de azúcar de Honduras recibió por tercer año consecutivo el reconocimiento del gremio socialmente responsable nos sentimos totalmente completamente felices es un motivo de orgullo para todos los hondureños porque la industria azucarera es la primera en ser reconocida en sostenibilidad por tercer año consecutivo no solo en Honduras sino que a nivel centroamericano con estándares internacionales como el GRI también que esto pues nos posiciona como un gremio sostenible que cuidamos el medio ambiente erradicamos la pobreza estamos creando más de 200 mil empleos a nivel nacional entre empleos directos indirectos y conexos así que es un motivo de orgullo para todos los hondureños implementar una estrategia de sostenibilidad orientada al bienestar y desarrollo de las comunidades la educación y la salud le permite al gremio de los azucareros hacerse acreedor de esta presea que entregó Mario Farag presidente de la fundación hondureña de responsabilidad social empresarial en solemne ceremonia donde se entregó a Robert Binelli presidente de la APA la estrategia implementada por la asociación de productores de azúcar de Honduras y la ejecución de buenas prácticas sostenibles en los ingenios azucareros les han permitido al sector más dulce del país ser merecedor de tan prestigioso reconocimiento ante la extorsión a la que han sido sometidos de forma severa en las últimas semanas los transportistas han solicitado una reunión de urgencia con la presidenta Xiomara Castro escuchemos a los dirigentes del transporte urbano después de los últimos 3-4 años este flagero nos ha quitado 496 vidas en el sector transporte nos han quemado 50 unidades de transporte patrimonio hecho ceniza y se nos han intimidado o nos han tiroteado 500 unidades a nivel nacional puntos de taxi desapareciendo puntos de transporte de buses rutas que ya no podemos operar debido al tema de la extorsión como ser la ruta Zapote Norte la 1 de diciembre el sitio estamos viendo los profesores Camposieles Blasagastumbe Cerro Grande varias rutas que no podemos operar si no le ponemos un alto a esto el sector transporte no solo aquí en la capital en todo el país no va a poder operar la petición es que la presidenta de la república nos reciba para exponerle el tema de la extorsión y de la inseguridad que está viviendo el transporte a nivel nacional pero también la ciudadanía el que tiene su pequeño mediano o negocio verdad que también está siendo afectado pero nosotros queremos ir a exponerle a ella que entienda cuál es la problemática y a dónde estamos llegando a qué niveles de inseguridad estamos el día de hoy sobre este mismo tema nuestra compañera Gabriela Lobo nos amplía adelante Gabriela muchas gracias Marlon buenas noches en efecto este sábado tuvimos la oportunidad de platicar con el director de la policía nacional Gustavo Sánchez quien habló acerca de este terrible flagelo que está afectando mucho a la población hondureña y nos comentó de que se van a tomar la próxima semana medidas contundentes al respecto escuchemos a continuación esta semana tuvimos importantes reuniones en casa presidencial también con el consejo hondureño de la empresa privada el COEP la próxima semana entre martes y miércoles nosotros estamos lanzando el plan nacional integral contra la extorsión que precisamente tiene diferentes enfoques diferentes ejes para atacar este flagelo y estamos muy conscientes de la afectación que se hace a la pequeña mediana y microempresa pero creo que con el enfilamiento o la implementación de este flag integral vamos a controlar el flagelo el director de la policía nacional también informó que se han sancionado alrededor de 2.500 elementos policiales por diferentes falsas a continuación vamos a una pausa comercial